Esa tarde, Riste estaba en el parque descubierto de la Rinconada, dando vueltas con los otros ejemplares que le salían al paso. En una tarde hípica, en la cual había llovido bastante en las primeras horas de la mañana, observen ustedes que se notaba en el parque descubierto que había llovido bastante, y en este momento sale Tobar, y tú agarras al jinete y comienzas a conversar con él. ¿Cuáles eran las instrucciones para el campeón Tobar en ese momento? Bueno, le estaba diciendo, hay un solo caballo veloz en la carrera, deja que salga adelante, pero por favor, te agradezco, no me contradigas el caballo como en la carrera anterior, el clásico, los 2.600 metros, donde el caballo llegó lejos del caballo, como sea, indudable, que llegó a 16 cuerpos del caballo, quería correr, Tobar para esa oportunidad, lo contuvo demasiado y lamentablemente el caballo se nos desgastó en el filete. Para esta oportunidad le dije, no lo contradiga, sigue la carrera del tren que te marquen, porque acuérdate que este es un caballo parejo, que este no es un caballo rematador, que él sale en velocidad y marca los parciales que le pongan. Y así, efectivamente. Y Tobar, si yo las instrucciones, pienso que al pie de la letra, en ningún momento el jinete te dice, mira, yo pienso que lo debemos correr así o asado. No, lo grande de Tobar es esto, él comparte mucho con uno, es un jockey que analiza las carreras, y nosotros realmente nos llevamos muy bien, formamos un gran equipo porque nos entendemos, yo respeto sus opiniones como profesional de la fusta y él respeta las mías como profesional del entrenamiento. Y esto es importante que los aficionados lo tomen en cuenta, ¿qué pasa en el momento en que un entrenador da las instrucciones al jinete? ¿Por qué? Puede ser que usted le diga a su jinete, mire, yo quiero que usted salga en punta y que el jinete le diga, no, yo creo que mejor corremos de atrás. Entonces, yo te haría la siguiente pregunta, ¿todos los jinetes en todo momento están de acuerdo con las instrucciones que da el preparador? Mira, el estratega de la carrera por lo general es el preparador. Lo que pasa es que existen momentos determinados dentro de la misma competencia, en que de acuerdo a como uno prepara la estrategia, no se presenta, ahí está la determinación del jockey para poder hacer cumplir sus instrucciones en el momento de la decisión final, que es él el que va arriba. Bueno, sí amigos, es interesante tomar en cuenta esto, y mientras los preparativos se seguían adelantando para el clásico Día del Ejército, nosotros vamos a continuar nuestro programa desde los Ruices. Los competidores del clásico partida en el clásico Día del Ejército, temporada de 1985, Grand Chief va a la delantera en los metros iniciales del recorrido, queda en el segundo puesto el caballo Ristre con Biancamano, luego está corriendo la Yegua Baby Dancer en el penúltimo puesto, indudable en el último lugar corre el caballo Basal, domina Grand Chief a Ristre que viene a controlarlo muy de cerca, Baby Dancer por dentro viene al tercero con Biancamano, indudable está muy cerca también en el penúltimo lugar, y Basal que anda último también está cerca de los punteros cuando vienen por primera vez a la recta de enfrente. Sigue dominando Grand Chief, el clásico Día del Ejército de la temporada oficial de 1985, Grand Chief con Ristre al costado, Biancamano bien colocado en el tercero, Baby Dancer cuarta, indudable quinto y último Basal, cuando no funciona el teletimer aquí en el hipódromo La Rinconada. El caballo Ristre está ahora pasando a dominar el clásico Día del Ejército, dejando a Grand Chief en el segundo, Biancamano quedó tercero, Baby Dancer cuarta, indudable corre quinto pegado a la baranda interior, y Basal permanece en el último lugar. Sigue ahora el caballo Grand Chief por dentro, vuelve a la delantera dejando al ejemplar Ristre en el segundo, Grand Chief adelante, segundo Ristre, tercero Biancamano cuarta, Baby Dancer, quinto indudable y último el caballo Basal cuando van a la recta de enfrente, Grand Chief dominando el clásico Día del Ejército de la temporada oficial del año 1985, Biancamano desplaza por dentro y viene al segundo con su compañero Ristre que vuelve a la lucha, en el cuarto Baby Dancer comienzan a descontar ventaja indudable y Basal cuando Grand Chief mantiene el primer puesto en el clásico Día del Ejército de 1985, Grand Chief adelante, en el segundo vuelve Ristre, tercero Biancamano, allá viene indudable pasando al cuarto con el caballo Basal, quedando la yegua Baby Dancer entre ellos, sigue Grand Chief dominando al caballo Ristre, ataca para el tercer puesto, Baby Dancer con Basal y el caballo indudable, Biancamano queda en el último lugar, Baby Dancer por dentro desplaza y se viene contra Grand Chief cuando están girando la última curva, entran en la recta final, Baby Dancer contra Grand Chief, ataca para el tercero el caballo Ristre, mientras que indudable quedó en el cuarto lugar, insiste el caballo Grand Chief por el centro contra Ristre y la yegua Baby Dancer, ya se perdió indudable dominando el caballo Ristre por fuera el clásico, les gana Ristre el clásico Día del Ejército, ganó Ristre una gran carrera, Segunda Baby Dancer, tercero Grand Chief, cuarto Basal, quinto indudable, último Biancamano, Ristre, conducido por el campeón Tobar, les gana una gran prueba en el clásico Día del Ejército de 1985, Día del Ejército de 1985.